Bueno, yo creo que la importancia de él obliga a ver varios aspectos. En primer lugar, Arguedas se dio cuenta desde que produjo los cuentos que iban a formar parte de su primer libro de agua, cuando los leyó a sus amigos, se dio cuenta que el español que usaba no reflejaba como él quería la sensibilidad andina, porque era un español demasiado académico, demasiado estándar. Entonces, él tomó la decisión de hacer una labor que fue perfeccionando a lo largo de su vida, de, como él dice, quechuizar el español. Entonces, él inicialmente puso muchas palabras quechuas, pero después se dio cuenta que más interesante era trabajar las frases, trabajar la estructura de la oración del español con recursos del quechua. Y el resultado es muy expresivo, muy poético. Ángel Rama, el gran crítico uruguayo, hizo notar que eso era un gran aporte. Y yo comentaría, cuando en un idioma uno introduce recursos de otro idioma, lo enriquece. Por ejemplo, en los comienzos del siglo de oro español, se enriqueció el español con recursos del italiano. En los comienzos del modernismo, con recursos del francés. Y yo creo que la labor de Arguedas, que de alguna manera ya estaba preludiada por cronistas como Guamán Poma, y junto con Arguedas, en la misma época, un escritor de Puno que se llama Gamaliel Churata, y después aparece un escritor que es Leodoro Vargas Vicuña, han mostrado un español lleno de elementos quechuas, que creo que es una hazaña artística. No solamente es un fenómeno de valor sociológico, sino es un triunfo poético. Ahora, un segundo aspecto es que Arguedas, en el terreno que más se lo reconoce, sin duda, es en el terreno de la novela. Él ha dejado obras maestras como Los Ríos Profundos, como Todas las Sangres, y también novelas de mucho interés, como Jaguar Fiesta, y El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo. Esas novelas, como dice Ángel Rama, han sido transculturadas. ¿Qué quiere decir? El género novela es un género que viene de Europa, no existía acá. Pero Arguedas lo adapta a la cultura andina, le introduce recursos orales, introduce cantos. O sea, dentro de las novelas de Arguedas hay poemas, cosa que ya no hay en la novela europea contemporánea. Le introduce el pensamiento mítico. Entonces, hace una apropiación del género con un gran resultado literario. Es, digamos, una obra de gran vuelo creador, y que en lugar de ser simplemente un eco inteligente de la literatura europea, es una reescritura con una cultura distinta como es la nuestra. Un tercer elemento, a considerar en el caso de Arguedas, tiene que ver con un terreno menos subrayado de su obra. Se suele olvidar que Arguedas también escribió poesía en quechua. Y Arguedas es el más grande poeta quechua del siglo XX. Pero además, su poesía no solo supo beber de la antigua poesía, de los hayes, los jarawis, sino que Arguedas supo asimilar la poesía contemporánea. Especialmente yo creo que a él le sedujo mucho el lenguaje de César Vallejo, el de España, aparte también este cáliz. Entonces, entre los signos de España, aparte también este cáliz, y los hayes quechuas, él produjo una obra muy original. Los poemas que editó en los años 60 mezclan la poesía lírica con la épica, mezclan el verso con la prosa, introducen elementos narrativos. Esto hasta ahora no se ha subrayado, como he debido, porque cuando se estudia la poesía peruana, se insiste en cómo la poesía tomó de la literatura de lengua inglesa, de T.C. Helio, de Rapaun, etc., de la poesía de los Bignics. Por ejemplo, tomaron poetas de los años 60 y 70, elementos narrativos, elementos coloquiales, y se enriqueció la poesía peruana con eso. Pero no se ha percibido que, por la misma época, incluso antes que los más conocidos autores de esa línea de origen de la poesía inglesa, como son Antonio Cisneros y Rodolfo Inostrosa, antes que ellos, Arguedas, en el himno a Tupac Amaru, en el la oda liet, produce una poesía que dialoga con la narrativa. Yo creo que es una cosa descubrir. Hay un Arguedas que, por ejemplo, me parece que influye en Juan Gonzalo Roce, el de las comarcas, y que influye en el César Calvo, que escribe esos poemas, novelas, que son las tres mitades de Dino Moxo, que es el Edipo entre los Incas. Entonces, es una zona sumamente interesante también ver el aporte al lenguaje poético que hay en la obra de Arguedas.